La apariencia de Alejandro Fernández Recientemente la apariencia de Alejandro Fernández causó gran alerta entre sus seguidores. Muchas personas afirmaban que el intérprete se ve muy cansado e incluso hasta un poco enfermo. Una fuente cercana al patrillo aseguró que el cantante realmente se encuentra muy muy triste por el estado de salud de su padre. En esta entrevista la persona mencionó Una prueba de que Alejandro se encuentra muy triste por su padre es la presentación que tuvo hace poco en Texas. El intérprete agregó a su lista de canciones un tema muy especial el cual originalmente es de su padre. Se trata de la canción Cuando yo quería ser grande. Desde los primeros segundos de la canción pudimos ver que Alejandro Fernández sentía demasiado la letra de la canción. Ya que esta habla del papá. Llegó a un punto en el cual el patrillo no pudo contenerse y comenzó a llorar. El público le mostró su apoyo, aplaudiendo y cantando con él. Sin embargo, en varios videos que podemos encontrar podemos ver que él no dejaba de llorar. En varias ocasiones Alex Fernández nos ha mostrado el detrás de cámaras y sus experiencias fuera del escenario. Precisamente, Alejandro publicó un par de fotografías en donde especificó que se dirigía ahora a Chicago. En estas podemos ver al cantante sentado en una camioneta. La publicación rápidamente se llenó de comentarios por parte de seguidores y el público. Y aunque muchos eran positivos, otras personas lo señalaron por su aspecto, asegurando que se veía muy, muy demacrado. Para este momento, muchos internautas le preguntaron al cantante si se encontraba enfermo. Otras personas hicieron referencia a que él todavía está muy triste. Desde la presentación de la canción Cuando yo sea grande. En esta, además de estar llorando, Alejandro pidió que rezaran por la salud de su padre. Aún así, con toda la tristeza que trae en su vida. Con todos los comentarios que recibió en esta nueva publicación, Alejandro Fernández no se quiso quedar callado. Él le respondió de manera contundente a todas estas personas, que lo señalaron por su apariencia física. En la foto podemos ver como Alejandro Fernández tiene un look casual, vistiendo unos shorts y una chamarra de mezclilla. Una usuaria de Instagram escribió el siguiente mensaje. ¿Qué deteriorado se ve? El cantante respondió. Un espejo palañora, jajajajaja. Alejandro también le respondió a otro comentario, que lo señalaba asegurando que se veía muy acabado. Alex le pidió empatía a esta persona. ¿Por qué es fácil juzgar a terceros sin conocer la situación real? Esta parte de los comentarios dice así. Te está comiendo la vida rápido, Alex. Ánimo. Si quiera, peínese. Alejandro respondió. Quisiera verte en gira, con presiones personales para ver cómo te verías tú. Es muy fácil juzgar, pero lo raro es que jamás se ponen en el lugar de uno o sentir empatía. Pero al menos estoy en pie de guerra y cumpliendo. Este fue el Muro de la Fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.